¿Por qué la fiesta ya empezó? Ya el ritmo punta bailaré ¿Por qué la fiesta ya empezó? Ya el ritmo punta bailaré No, 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 ¿esa no es? ¿Cómo que no? No, pues te chicharra Ya vacilas, ya vacilas, ya vacilas Con este temita De la Comodortuga Al ritmo con judeble De los fidales De la voz Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y esto suena y esto dice ¡Zumba! ¡Eso! Ya vacilas, ya vacilas, ya vacilas Así, 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 así no más Y como, 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 como dice ¡Zumba! ¡Zumba! Ya con mi hijita Díganme qué pasa Que los domingos me echa ahí de la casa Trabajo de noche y también de mañana Llego a la casa, parezco tu nana Pero dime qué creta querís Si tú y tu mamá, si tú y tu mamá me hacen tan infeliz Diosito querido, porque son así Le pido un café y me lo hacen con ají Lo que pasa que la cumplea Lo que pasa es que la cumpla me hace mal Escucho a la ciudad y me pongo a tomar No me interesa si me van a pegar Con una piscola se me va a pasar El que nace chicharra, muere cantando El que nace chicharra, muere cantando El que nace chicharra, muere cantando Me toma un traguito de vez en cuando Y eso, dientes de vida Más para todo la chicharra De Chile Y eso Y como, como, como dice la persona Papá, recachate, está ahí pareciendo Lo mismo, vivo, que está en creciendo Lo único bueno que tiene la vieja Es que cocina la mancha, la teja En la cancha me tiene chato Paso trabajando y siempre ando pato El club me tiene la lista negra Por dedicarle cole a mi suena El que nace chicharra, muere cantando Mujer, reconozco que no soy un santo El que nace chicharra, muere cantando Me toma un traguito de vez en cuando Y así, 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 así no va Ya vacila, ya vacila Así, 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 así Y canta bonito José Vidal El que nace chicharra, muere cantando Mujer, reconozco que no soy un santo El que nace chicharra, muere cantando Me toma un traguito de vez en cuando Y así nos vamos Y con las palmas arriba, 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 arriba Hey, 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 ja, ja Así, 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 así no va Y nos vamos ¡No!